He sido fiel a mi palabra. Prometí trabajar para mejorar la articulación territorial de España. Lo he hecho siempre en contra de la lacra de Cataluña. Una comunidad con más kilómetros de autovías que un país como Irak. Ya sabía yo que este hombre llegaría muy lejos. Estoy convencido que la aplicación del estatuto va a ser penosa. Es lo que quieran pero muy lejos de Marbella. El gobierno ha gozado con Convergencia y Unión, la vicepresidenta. Ha gozado con 14.000 policías y guardias civiles con independencia de su orientación sexual. Y a partir de aquí estoy satisfecho por una razón evidente. Me siento fuerte con mi instrumento sobresaliente en la mano. ¡Viva! Más motivado que nunca. Para agotar al complito a todas las catalanas. ¡Venga, me echas rezo! ¡Venga, caballos! ¡Que estamos ricos!